Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la segunda semifinal de la WCG del 2009, ¿vale? Ya sabéis que estoy haciendo partidas antiguas ahora que estoy sin internet y bueno, ya sabéis, si queréis pasaros por la página de Digimóvil de Facebook y darles un comentario negativo por haberos dejado 4 días sin vídeo, pues os invito, yo ya lo he hecho, porque encima probablemente me tendré que jugar 2 días de vacaciones solo para abrirle la puerta al técnico y bueno, me parecía aceptable, pero bueno. Bueno, vamos a ir al lío, vamos a ir con la partida, tenemos a Stor contra Colsen, Colsen es un jugador no coreano, ¿vale? Creo que es, juraría que es alemán, si mal no recuerdo, no estoy muy puesto en la escena de jugadores no coreanos del StarCraft 1 de hace 10 años, sé que juega a Nidra, sé que juega a Noni, Red, Artosis en su momento, también juega en Control, estaba también F91, que era chino y bueno, había jugadores buenos, pero Colsen también era uno de ellos, pero vamos, que ya os digo que en principio, si mal no me falla la memoria, la diferencia nivel era como la que vimos, como os he comentado en el anterior vídeo comentario, entre Larva y Legend en la final de la ZOTAC, o sea, abismal, abismal. Como por ejemplo, con lo que pasaba en las primeras finales de League of Legends, que hubo, que los coreanos barrían la escena, los chinos intentaban, pero aún así estaban muy por detrás, pues esto era igual, los coreanos siempre, siempre, siempre ganaban, y además muchas veces de paliza, pero brutal. Así que nada, vamos a ir a la primera partida, estoy cargando ya la replay, y bueno, el primero creo que también va a ser de Destination, un momentito, porque tengo que, siempre que abro la replay, por algún motivo no se me quedan guardadas las pestañas que tenía yo ya puestas, así que, vale, yo creo que con esto ya estamos, a ver si me vais a ver bien, un momentito, vale, se me ve bien, perfecto, pues nada, ahí tenemos la partida, tenemos arriba en el centro a Stork y abajo a Colsen, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle a empezar, ahí estamos, el mapa es Destination, o sea que vamos a ver otro protoster, como la partida de Vishu contra Yedo, y bueno, vamos a ver, porque Stork en este momento está a bastante más nivel del que estaba, o del que está ahora, que la verdad es que el pobre recibe mucho hate en el canal, pero yo también lo entiendo, tener que Stork, tener en cuenta que Stork es un tío que ya tiene, pues no sé cuántos tendrá, tendrá como yo, treinta y tantos, y bueno, en fin, bueno, su trabajo con la Stork, no como el mío, pero, joder, que no es lo mismo cuando entrenabas no sé cuántas horas al día, que ahora, que es un poco más amateur la escena, a pesar de que, bueno, están empezando a aparecer torneos nuevos, como la KSL, la SL y demás, y bueno, empieza a haber otra vez bastante dinero en el Brutward, cosa que me alegro, porque sin dinero no hay escena, pero bueno, que tampoco se le puede yo creo que echar tanto en cara al pobre Stork, que pierda alguna partida, sobre todo contra los jugadores, contra los que normalmente pierden, es verdad que te gustaría que ganase, y que muchas veces fastidia, sobre todo en la KSM, al equipo Protoss, pero bueno, es lo que hay, vamos a ver, porque Colsen por ahora está saliendo a Overlord, y parece ser que va a hacer el Overpool, y por Stork, que ha plantado el piloncete, luego plantará por aquí, con toda seguridad el Nexo, y lo típico, irá a Fast Span, y bueno, ahí está el Overpool, ya sabéis que esto es normal, en un mapa de dos, salir a cualquier otra cosa me parece un error, el Nine Pool te lo van a ver, y el 12 Hatchery es arriesgadísimo, porque también te lo van a ver muy rápido, entonces si por lo que sea el tío mete forja rápida, te puede empezar a plantar aquí cañones por esta línea detrás del mineral, te fastidia mucho, ¿vale? Entonces yo no recomiendo en mapas de dos ir a otra cosa que no sea a Overpool, porque os van a ver, y para el Protoss igual, explorar rápido e intentar plantar el... No sé cómo va a hacer la chapa de Stork, si aquí va a plantar la forja, a ver dónde la planta, la planta ahí, probablemente luego ponga aquí la barraca, quizás, no sé muy bien, la verdad que en Destination, como os dais cuenta, es bastante difícil la chapada, porque es muy grande, y este gas casi nunca queda cubierto, así que bueno, vamos a ver cómo chapastor, vimos que Visu en la otra partida ha chapado como muy pegadito a este lado, vamos a ver cómo lo hace Stork del otro lado, y bueno, por su parte Colsen, pues lo típico haciendo hatcher y demás, está spameando a 300 y pico de APM, o sea que está incluso por encima de Stork ahora en APM, pero lo importante no es cómo empiezas, que es bastante fácil, porque es memoria mecánica, sino luego cómo sigues, y sobre todo cuando entra el modo pánico, en cuanto te empiezan a poner las cosas difíciles, y cómo reaccionas, ahí es cuando las APBs cuentan más, y bueno, esto es la juega, y ha metido gate antes del cañón, y le va a salir bien, porque ha visto que no están haciendo suficientes Zerlings, como mucho hay dos, así que como os he comentado en la partida anterior, si solo hay dos Zerlings, te puedes permitir el lujo de plantar el cañón después de la gate, y salir con vida, a pesar de que estos dos Zerlings ahora vayan aquí, si plantas un par de pruebas por aquí o tal, va a ser prácticamente imposible que se cueren, con dos Zerlings no te van a matar el cañón, y si más o menos bloqueas un poco, es fácil el pararlos, Colsen está plantando las tres Hacheries, esto es todo muy normal, el gas con buen timing también, así que bueno, por ahora el jugador creo que es alemán, a lo mejor me equivoco, lo está haciendo bastante bien, y bueno, Stor también es su línea, plantando el núcleo cibernético en la parte de atrás, para intentar chapar un poquito más por ahí, y bueno, el transfer de pruebas quizás un poco pronto, ahora tendrá que moverlo manualmente, o si no le harán esto, y ahora lo mueve manualmente, y bueno, por ahora todo bastante normal, Stor también cogiendo gas, en cuanto se le acabe la cibernético, probablemente plantará por aquí un Starport, y bueno, Colsen ha hecho cuatro Zerlings, está intentando cazar el probe de Stor, pero por ahora no lo consigue, está puntito, le queda un toque, ahí está, lo mata por fin, vamos a ver, porque está haciendo guarida, a ver si la cancela o si juega estándar, parece que no la va a cancelar, y nada, por ahora debería hacer muchos drones el Zer, es lo normal, si hace Zerlings sería porque quería hacer algo como hizo Jedog, y bueno, la chapada está bastante buena, solo tienes dos entradas, que es aquí y ahí, pero bueno, si plantas un fanático justo ahí, más otro justo aquí, yo creo que puedes defender bastante bien, el problema que tienes es que este gas sigue sin estar a tiro, o sea, sin estar en rango, así que por lo que sea, si te cuelan por aquí, te podrían hacer daño, y este pilo me gusta mucho, para que si intenta hacer un run bike, pues sea muy complicado con que pongas los probes por aquí, y sea fácil el bloquear este camino, y además también, un Zerling que quiera venir por aquí, no pueda llegarse por aquí e intentar atacar, sino que tenga que meterse por aquí, y el cañón está en rango, además también, si los Zerlings van por aquí, en este sitio podrían hacer daño, y podría intentar buscar un pelín de daño Colsen, pero bueno, no creo que lo haga, para hacer eso hay que saber muchísimo del Starcraft, y tener muy muy seguras todas tus mecánicas, y bueno, Colsen es un buen jugador supongo, pero no es clase S, para hacer este tipo de daño aquí, hay que ser clase S para mi gusto, hay que ser de los mejores, haberte entrenado muchísimo en el mapa, y bueno, los no coreanos no suelen estar a ese tipo de nivel normalmente, tampoco quiero menospreciarlos, voy bien encerrado, hay que tener mucho cuidado en este mapa, porque aquí pueden pinchar este mineral, si ven el probe, o sea, si el probe ve este mineral, pincha aquí, y consigue traspasar las unidades, y luego colarse a tu base, pero bueno, no ha conseguido, no ha visto la espiral, así que Colsen por ahora, le tiene encerrado, y a ver si Stork entra un poco en pánico, y planta un cañón extra, al no haber visto nada, o si decide jugar normal, ahí está plantando otra hatchery, así que tiene una, dos, o sea, perdón, dos, tres, cuatro, y normalmente suele plantar una quinta justo aquí, para plantar luego un pincho ahí, y ponerle aquí la Evo, la Hidraden, es la chapada que suele hacer en Destination, por aquí no pasa nada, porque te pasen, porque los drones los mueves y ya está, y con la hatchery aquí, y aquí la esta, normalmente suele hacer una buena chapada, es justo lo que está haciendo hatchery ahí, ahí luego plantas esto, y aquí el pincho, o incluso dos, y lo tendrías hecho, y bueno, el Corsario llega, la espiral todavía no está terminada, buen timing de Stork, que va a conseguir matar mínimo un Overlord, y a lo mejor consigue un segundo, y por su parte Colsen, que podría intentar hacer un poquito de daño, yo creo que se le acaba el tiempo, porque Stork ha plantado otro cañoncete aquí, así que lo va a tener difícil, y bueno, por ahora, pata de Stork, que parece ser que va a hacer un buen timing attack, no tiene más uno todavía, debería empezar a hacerlo casi ya, si no lo empieza a hacer ya, le va a llegar tarde, vamos a ver, parece ser que va a ir con un push de fanático sin más uno, y eso me preocupa, porque el más uno creo que es bastante importante, pero bueno, es lo que ha decidido hacer Stork, la pata está a punto de terminarse, y hay pincho, sí, está el doble pincho ahí, en este lado, el pincho debería estar ahí, y no está, así que cuidadito, porque los está haciendo como ahí, y ahí no me gusta nada, aquí, los fanáticos te rodean rápidamente el pincho, y te pone muy muchos problemas, vamos a ver, que el más uno está empezando a hacerse justo ahora, por parte de Stork, doble pincho, cuidado, porque el timing de Stork es muy bueno, vaya desastre, no están plantadas ninguno de las Unkel, el sacar los drones está bien hecho, porque es a la desesperada, pero el daño que está comiendo el Serge es muy importante, y nada, el problema es que encima, con esta posición de pinchos, te la rodean en un momento, y no te dura nada, ya ha caído uno de ellos, el segundo va a caer también muy muy rápido, y como os comentaba, los pinchos deberían ir aquí y ahí, porque es que si no, te pasa justo esto, los fanáticos están machacando todos los pinchos que quedaban, y bueno, van a seguir matando todo lo que puedan, al menos no tienen más uno, así que Colsen debería poder pararlo más o menos con Cerlings, ahí está, intentando mi criar bien, y bueno, parece ser que al final se ha parado el ataque, pero bueno, ha perdido bastante ahí el Serge, le han hecho mucho daño, mucho más del que debería haberse comido, y bueno, está haciendo algún Muta, que la verdad que no ha hecho mucho, hay solo dos Corsarios, que yo no sé muy bien dónde están los Skurges, pero creo que se los han matado, si no hay ni un solo Skurge, así que lo está haciendo justo ahora, y bueno, se llaman Hostigadores, la primera que leo lo de Hostigadores, en fin, y bueno, Colsen se ha llevado bastante de año, además ha hecho mucho Zerling, que no le está valiendo para nada, el más uno está prácticamente en camino, así que en cuanto esté terminado, los Zerling Gestos no van a ser nada útiles, tampoco vemos la Abolition Chamber, que debería estar ahí, así que bueno, está haciendo bastantes fallos el Zer, vamos a ver si consigues salvar el Corsario Stor, parece ser que no, le va a pegar uno, y yo creo que se lo va a comer también, tendría que hacer un giro muy muy interesante, sí, sí, lo va a salvar, lo va a salvar, aquí lo que tienes que hacer como Zerg, es intentar cazarlo con otro de los, de los otros tres o cuatro Skurges que tengas, pero bueno, es difícil, hay que emigrar muchísimo para ello, y bueno, la verdad que, bueno, encima se permite el lujo de hacer, de atacar el, el Corsario a los Ode, y nada, no lo va a cazar, el Skurge está a mucha distancia, este debería estar ahí, para encontrarlo, pero no lo está moviendo el Zerg, y bueno, aquí en mitad del mapa, está a punto de salida Stor, que tiene ya casi el más uno terminado, este va a morir contra los tres cañones, así que el Corsario sale con vida, y nada, vemos algún Muta, pero lo que necesita en este momento, son Hidras o Lurkers, un pincho mal plantado por parte del Zerg, y realmente en drones, si os dais cuenta, tiene muy poquitos también, tiene cuatro o cinco drones ahí, aquí sí que va bien, aquí también va bastante bien de drones, pero mira, muchísimas largas paradas, aquí por parte del Zerg, que ahí tiene todas las largas paradas, aquí tiene también muchísima larga parada, tiene bastante economía, pero no está haciendo demasiado bien las cosas, ahí ha plantado un Urkereg en algún sitio, no sé dónde, pero si os dais cuenta, pues el problema es la macro del Zerg, está bastante floja, y bueno, podemos ver las tres de las Zerg, en uno tiene los fanáticos, en el dos los arcontes, en el cuatro el Nexo, en el cinco la barraca, en el seis esta otra, y aquí tiene también casi todas en los números, para poder crear sin mirar la base, esto lo deberías hacer como protos, cuando tienes poquitas gates al principio, lo normal es tener a partir del cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, todas son barracas, o sea, son gates, y entonces puedes intentar hacer mínimo con cuatro o cinco gates, unidades sin necesidad de mirar, mientras que estás atacando, y luego ya, pues más adelante, lo que haces es que pinchas a veces en una, y entonces, le das a todas las teclas, o si no con el F2, F3, o F4, no los ha puesto Storka aquí, pero, si pones el F2 o el F3, donde tu zona de barracas, pues también puedes maquerar mejor, y bueno, Colsen por ahora, está intentando hacer algo, pero si os dais cuenta, tiene muy poquitas unidades, está haciendo el aspecto de lurker, por fin ha metido la evo, pero no está haciendo además tampoco, ningún agrade con ella, así que va muy por detrás, y si os dais cuenta, la diferencia entre depolas brutal, y yo creo que aquí, directamente lo van a machacar, la que se le viene encima al pobre Colsen, es interesante, y bueno, tiene tres, tres hidras maltrechas, los mutas que van a caer, y yo creo que aquí va a tener que caer el GG, porque vamos, la que se le viene encima es brutal, está haciendo un buen micro, madre mía, vaya Storm, que le acaba de meter, tío, encima de todos los drones, ha conseguido pasar, el bloqueo era bueno, pero la Storm ha sido muy muy dura, el pincho que va a caer, los arcontes que se están poniendo ciegos a Zerlings, y nada, esto es un GG, pero como una casa, Colsen que va cayendo en la mitad de Pobla, y nada, GG queda Colsen, así que bueno, como veis, la diferencia ha sido abrumadora, esto es lo que suele pasar cuando juegan los no coreanos, que les lleva una paliza muy grande, los fallos además se ven muy muy bien, y este tío juega bien, o sea, pero Colsen era un tío que juega bien, en general, es lo que pasa, que es que para jugar como juegan los coreanos, hace falta muchísimas horas a la Starcraf, no es un juego tan complejo, y que requiere tanta memoria mecánica, es decir, que las cosas te salgan en automático, como cuando conduces el coche, o cuando montas en bicicleta, que lo tienes ya interiorizado, que claro, o le echas tantísimas horas como los coreanos, o si no, cometes muchísimos fallos, hemos visto a Colsen que ha cometido fallos a distro siniestro, y la verdad es que Storr no ha hecho nada del otro mundo para ganarle, ha hecho un push sin más uno, con un timing que tampoco era tan bueno, le podía haber parado ese push, con mutas, con buenos sunkens, o con lo que quisiera, pero no lo ha hecho, tampoco en el early, no le he arrasado con los sterling, que en Destination, hay unas aberturas enormes, para poder entrar por ahí, tampoco lo hizo, y luego, la verdad que hemos visto muchísimas largas paradas, cuando todavía tenía mineral, y además también tenía overlaws, o sea, que no había ni supply block, ni ningún motivo por el que esas largas no estuviesen trabajando, excepto que le faltaban, le faltaban APMs, o atención, y nada, incluso Storr ha ganado la partida, con unas 200 y pico APMs, tampoco tenía mucha magia su oponente, pero si os dais cuenta, la diferencia ha sido abismal, así que nada, hasta aquí la primera partida de la semifinal, de la segunda semifinal de la WCG del 2009, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, y nos vemos en la siguiente, hasta luego.